Sí, efectivamente, ahorita nos encontramos con un contingente policial quienes nos vamos el día de hoy a comprometer al acompañamiento hasta el sepelio que tenemos conocimiento que va a ser el día de mañana. Al momento ahorita nos encontramos seis, pero estamos a la espera de 15 señores policías. Es decir, ¿se va a reforzar la seguridad en San Vicente? Sí, el día de hoy y el día de mañana para no tener ningún inconveniente. No, no hemos tenido ninguna alerta, no hemos tenido ninguna denuncia, hemos tenido constantes reuniones con la funcionaria que lamentablemente falleció, pero no nos había alertado de ninguna alerta que haya tenido alguna amenaza o alguna situación que nosotros tendríamos que haber puesto a conocer. La Fiscalía, la DINACED, ¿están haciendo las investigaciones? Sí, la DINACED, justamente el día de ayer estuvieron recaudando ya toda la información y esperamos que en los próximos días tengamos ya los resultados y podamos nosotros comunicar al escalón superior y a la ciudadanía. Mayor, en redes sociales indicaba que había una persona detenida por este caso, ¿se desmiente eso, se descarta? El día de ayer lo que hicieron fue a los más allegados pedirles la colaboración y había una de las personas que posiblemente tenía conocimiento por la cercanía que tenía, unas versiones, pero hasta ahí es lo que tenemos nosotros la información, pero no hay ningún detenido. La persona que falleció con un tiro en la cabeza es muy aparte del caso del diseño. Sí, 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 lamentablemente también tenemos información que ha sabido trabajar en el municipio, pero es un evento muy aparte al evento que tenemos hoy con la señora alcalde. Sí, anteriormente ya hemos tenido reuniones con el GT2, en el cual ya teníamos conocimiento de algunos eventos que se iban a dar. Las órdenes de servicio ya se las realizaron para pedir el apoyo, y el contingente a la subzona Puerto Viejo para que nos apoyen con 50 personal para cubrir lo que es el tema del casco playero.